Para, 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 para Ayer un gran amigo es mi señor Jesús Que es hermoso y es todo para mí Tan fuerte cual manzano, solo en él puedo ver Todo aquello que yo necesito aquí Consuelo en dolores y en pruebas mi sostén Él dice pon tu carga sobre mí Él es el novio amado, estrella matinal Y es más bello entre millares para mí Para, 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 para Llevo mis aflicciones, mis penas, el cargo Y es segura torre en la tentación Por él yo dejo todo, los ídolos quebré Y él me conserva, santo el corazón Aunque Satan me tienta y rechazado soy En él la meta alcanzaré al fin Él es el novio amado, estrella matinal Y es más bello entre millares para mí Para, 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 para Jamás irá a dejarme o me rechazará Si por fe yo vivo y hago su querer Un fuego me circunda a quien yo temeré Alimenta él mi alma con maná Arrebatado a gloria a su rostro yo veré Un río de delicias fluye ahí Él es el nombre amado, estrella matinal Y es más bello entre millares para mí Arrebatado a gloria a su rostro yo veré Para, para, para Arrebatado a gloria a su rostro yo veré 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 Arrebatado a gloria a su rostro yo veré